Un museo nuevo en la Ciudad de México. Se dice que esta capital es la ciudad con más museos en el mundo. Sí. Y de todo tipo, el museo de la cosa, museo de antropología, de historia, de la caricatura, de lo que quieras. Pues, el museo del objeto modo. ¿Qué es eso? Y inauguró goles y pasiones, once décadas de fútbol en México, con artículos de 30 coleccionistas. En Colima, en la Roma Norte, Colima 145. Ah, estaba. El museo del objeto presentó su nueva exposición, goles y pasiones, once décadas de fútbol. Diferentes aspectos que conforman el mundo del balompié en nuestro país a través del tiempo, con más de mil doscientos objetos, uniformes, trofeos, reliquias, fotografías, balones, de 30 coleccionistas. Ya tiene el fútbol un museo muy noble, muy a la altura, en donde se inventó el fútbol en México. En Hidalgo, en Pachuca, por allá, incluso tiene una estructura, una arquitectura muy peculiar, porque es como una especie de esfera. Yo no lo conozco en vivo y a todo color, vi un reportaje, pero se ve un lugar muy atractivo y reúne precisamente piezas como las que acabas de mencionar. Las playeras, balones, cosas que son muy significativas para los que son seguidores del fútbol. Pues este está, repito, en Colima, número 145, en la colonia Roma. De martes a domingo, 10 a 18 horas, 50 entrada general, 25 para estudiantes, maestros y vecinos. Tiene mucho este museo, está abriendo esta exposición. Ah, sí. Sí, de hecho tuvo hasta la payasada de hacer el candado del amor allá afuera y ponía... Ah, sí, es cierto. Pero tiene cosas interesantes detrás de lo que cabe. El fútbol merece un museo digno aquí en México, ¿eh? Y no se inventó en Pachuca. Dicen los más estudiosos que sí saben. Forzán, por ejemplo. Se inventó en Veracruz. Veracruz tiene al Pirata Fuente, un gran héroe futbolista. No, no, claro. Que hasta lo hicieron historieta. Sí. Quizá tengas razón en cuanto a lo de Veracruz, pero no se presume de ser la cuna del fútbol en Real del Monte, no en Pachuca. Es en Real del Monte, donde está la primera cancha formal de fútbol. Eso es lo que presume Real del Monte, que los ingleses que llegan a las minas, en una de las minas, y todavía se puede visitar, todavía existe, en una de las minas un espacio que tenían, ahí hacen la primera cancha que se apega a las normas de aquel tiempo. Vamos a usar la lógica tantito. Si en Veracruz se jugaba antes, quiere decir que hacían una cancha. No lo jugaban en el cerro, no lo jugaban en la calle, no lo jugaban, sino pintaron una portería, pintaron una cancha y ahí lo jugaron. Pero no tenía las dimensiones que ya funcionaban en Inglaterra. ¿El fútbol no lo inventó Nacho Trelles? Nacho Trelles. Bueno, es el problema del que inventó el teléfono. ¿A quién le hablan? A su asistente que estaba en la otra. Es decir, el que inventa el fútbol. Bueno, ¿contra quién jugaba? Por eso en Veracruz sí había la posibilidad de que jugara entre varios. Y en Pachuca no. ¿Y de quién era el balón? ¿Quién traía el balón a ver? ¿Por qué no el primer balón fue una cabeza humana? Yo había escuchado eso, que así surge el fútbol. Sí, sí. Originalmente en el mundo bárbaro, de la más remota antigüedad, dicen que algunos guerreros con los cráneos de los enemigos se divertían. Sí, pero iban de forma en un pueblo, pateando la cabeza. O sea, llegaban a la entrada del pueblo enemigo, chutaban. Pero no es un juego, estamos hablando de otra cosa. No, no, es un ritual. Exacto, no tiene nada que ver. Bueno, pero ahí comenzó todo. No, no puede ser. No, cuando menos sí, por Veracruz llegaron los jugadores vascos que habían sido campeones del mundo en 1928, de Europa, nada más de Europa, como Lángara, como Regueiro. Y también los Pasquel patrocinaron, Bernardo y Jorge, sobre todo Bernardo, patrocinaron muchos equipos de fútbol en Veracruz. Eso sí, desde luego hubo, no, pero después llegó el béisbol y como que opacó mucho en Veracruz el fútbol y se volvieron béisbolistas todos. Pero sí hubo inmigraciones, sobre todo de vascos, jugadores de fútbol, por supuesto. Vas a jure.